Carolina, para interpretar a Aranzazu, ¿en qué tipo de infiltrado te has basado? Si es que te has basado en alguien, porque en España hay muchos, por ejemplo, Felipe González en el PSOE. Por ejemplo, también el hijo de Álvaro Arrey, haciendo fotos a su madre. Hay muchos infiltrados. ¡Wow! Me encantaría tener esta rapidez y agilidad mental como la que tienes, ¿eh? Pero es jugar fuerte. En realidad, en ninguno. Porque yo ya estoy infiltrándome en el sistema, de alguna manera. ¿Este ha sido un papel de los más heavys, quizá, que has hecho? Sí, desde luego que los que han tenido más carga, más constancia y más arco, ¿no? Como, bueno, es como, de hecho, en cine es como el primer protagonista, así como absoluto, que hago. Y desde luego es el que ha tenido como más carguita en ese sentido, sí. Y has tenido, creo que, me imagino que no, pero no sé. Fíjate como dice, carguita. Carguita, ¿eh? Carguita. Es suave mismo. Para suavizarlo. No, no, carga, carga, carga. ¿No has tenido contacto con la Real Aranzazu? No, Real Aranzazu no. Ella está ya haciendo su vida, sus cosas, en otro país, divinamente, supongo, espero. Pero no, lo que sí hemos estado es con gente que curró con ella, con su equipo, y nos han contado, pues, sus cositas también. O sea, que deis a Castistela. Y material. Yo conozco mucho a Víctor también, a Clavijo, que me dijo que, ojo, que le había encantado el guión desde que le llegó. O sea, que me imagino que habéis cogido el background, ¿no? De ellos, del equipo. Sí, bueno, y que tuvimos la suerte de entrevistarnos con algunos de ellos, ¿no? Con el que yo interpreto, por ejemplo, y con alguno más del equipo, y alguna más del equipo también, que nos contaron, bueno, de primera mano, cómo habían sido aquellos años, y todo esto con el filtro del tiempo, que evidentemente uno siempre tiende como a hacerlo un poco más épico, me imagino. O sea, construir una narrativa, ¿no?, alrededor. Y que no dejaron de ser ocho años, que debieron ser, en buena parte, muy tediosos, aburridos y angustiosos, ¿no?